¡Muy buenas tardes y bienvenidos al resumen informativo de este miércoles que nos ha dejado los siguientes titulares. El Ayuntamiento de Algeciras ha realizado una valoración positiva en lo que a seguridad ciudadana se refiere del desarrollo del primer tramo de las fiestas navideñas, centrado en las jornadas de Nochebuena y Navidad. Tanto el 24 como el 25 funcionaron a la perfección los dispositivos municipales desplegados a tal efecto y que tuvieron una especial relevancia en el Llano Amarillo, zona de concentración de centenares de jóvenes en el centro de la ciudad. Ya es oficial Pilar Pintor, es parlamentaria autonómica, así lo refleja el boletín oficial de la Junta de Andalucía que hoy publica la resolución de la Junta Electoral andaluza por la que se hacen públicos los resultados generales y por circunscripciones, así como la relación de diputados proclamados electos. Agentes de la Guardia Civil han detenido a un ciudadano belga cuando desembarcaba con su vehículo procedente del puerto de Ceuta y que se disponía a cruzar la zona de cabotaje. Los agentes intervinieron 152 kilos de cachís ocultos en doble fondo del techo de la furgoneta. El buque Open Arms tiene previsto arribar al puerto de Algeciras en el día 28 y 97 como había calculado anteriormente, dependiendo de las condiciones del mar que las últimas horas han empeorado. La ONG ha confirmado que Algeciras es el puerto de destino autorizado por el gobierno español para desembarcar a los 310 inmigrantes que rescató el pasado viernes en el Mediterráneo central. El gobierno español anunció esta decisión después de que el barco de bandera española contactase con los países más cercanos para desembarcar a los migrantes. De ellos, Libia, Italia, Francia y Túnez respondieron y Malta negó a su desembarco. El barco de la ONG Proactiva Open Arms mantiene a bordo a más de 300 personas del que se evacuó a un bebé después de que este pasado viernes la rescatase en alta mar a unas 50 millas al noreste de Trípoli. Según informó el jefe de misión de la ONG, Gerald Canals, en el momento del rescate en Guardacostas, Libio, se unió a ellos para encontrar otras embarcaciones a la deriva, pero finalmente abandonó la escena sin previo aviso. El Open Arms intentó comunicarse con las autoridades libias, pero obtuvo respuesta y por ello solicitó una evacuación médica debido al peligro que corría el bebé recién nacido por su vida. El rescate se produjo el viernes a sólo 24 horas de su llegada al Mediterráneo al observar dos barcas de goma en peligro de naufragio con más de 200 personas a bordo, entre ellos niños, bebés y mujeres embarazadas. Los primeros rescatados notificaron que había otra barca más a la deriva, por lo que el Open Arms comenzó a rastrear la zona. Seis horas después se informaba del rescate de una tercera embarcación, con lo que suman un total de 310 personas que viajan en el buque de rescate español. Cabe recordar que a finales del mes de noviembre la ONG anunció que volvía al corredor entre Libia e Italia el más mortífero del mundo para proseguir con las tareas de rescate de personas migrantes ante la inacción deliberada de la Unión Europea en esta crisis migratoria, a pesar del riesgo de que Malta o Italia les impida desembarcar en puertos seguros. El alcalde de Alqueceras José Nacional de Andalucía ha lamentado el silencio que el gobierno de Pedro Sánchez viene manteniendo sobre la llegada a la zona prevista para el próximo día 28 del buque Open Arms, perteneciente a la ONG Proactiva Open Arms, en el que navegan 310 inmigrantes usaharianos rescatados frente a las costas de Libia. La Andalucía ha explicado que la única información con la que cuenta el ayuntamiento procede directamente de la organización no gubernamental con la que se mantiene un permanente contacto. Por ello, el alcalde de Alqueceras considera deplorable la actitud del gobierno socialista que entiende ningunean los representantes de los algecireños a los que ni informa acerca de decisiones que afectan al conjunto de la ciudadanía, sino que además, dentro de su errática política migratoria, ni atiende a las peticiones de la ONG de recalar en un puerto más cercano que el nuestro por cuestiones humanitarias, ni tampoco informan verdaderamente en qué instalaciones portuarias atacarán el barco, si las de Alqueceras o las de Crinavis en San Roque. Sobre este particular ha incidido en el hecho de que Alqueceras y el Cabo de Giraltar soportan la mayor presión migratoria de toda España y, aunque no se informe, la llegada de migrantes se produce a diario cuando hay puertos más cercanos. La Andalucía ha insistido en que lo primero es garantizar la integridad y seguridad de los rescatados, pero añade que Alqueceras no puede ser el único puerto de entrada de los inmigrantes que llegan a España, más y menos cuando, después de la crisis migratoria acontecida el pasado verano, el Gobierno no ha dado una respuesta a las peticiones municipales de ayuda por los dispositivos que Alqueceras puso en marcha durante los meses de julio y agosto, que conllevaron un importante gasto económico. La Andalucía ha explicado que desde el Gobierno tampoco atienden a las entidades sociales que trabajan con los inmigrantes y a los que, según indica, sigue dando la espalda, especialmente las de carácter religioso que han visto mermadas las ayudas públicas que recibían para hacer frente a esa importante labor. Y continúan llegando inmigrantes a nuestras costas. Un total de seis varones adultos han sido rescatados a primera hora de esa mañana en las inmediaciones de Tarifa, cuando viajaban a borde de una patera en dirección a la península. Según informado, fuentes de salvamento marítimo, todos son de origen subsahariano y han sido localizados y rescatados alrededor de las ocho de la mañana por el equipo integrante de la embarcación Salva Mar Arturus con base en el puerto de Tarifa. Al parecer, todos se encuentran en buen estado de salud. Y a prisión, el acusado de intentar violar a una joven de 17 años en un portal de la avenida Virgen del Carmen. El hombre detenido la pasada semana, que cuenta además con antecedentes con cinco condenas por agresión sexual, pasó el sábado a disposición de la autoridad judicial que ordenó su ingreso en prisión. La Policía Nacional detuvo el jueves por la tarde en Algeciras a un hombre de 37 años de nacionalidad española y vecino de nuestra ciudad, como presunto autor de un intento de violación a una menor de 17 años. Los hechos ocurrieron el pasado día 1 de diciembre, sobre las 4 de la madrugada, cuando la joven entraba en el portal de su casa en un edificio de la avenida Virgen del Carmen. El presunto agresor aguardaba en el interior, donde intentó agredirla. Los ritos de la chica alertaron a la madre, que salió de su vivienda y pudo auxiliar a su hija, momento en el que el hombre huyó del lugar. Finalmente, la policía consiguió detenerlo la semana pasada y tras pasar el sábado a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión. Cuenta con numerosos antecedentes penales. Se le imputa además otro delito similar ocurrido meses atrás también en Algeciras, y en 2004 estuvo condenado por cinco delitos de agresión sexual. Agentes de la Guardia Civil de la sesión fiscal de la aduana de Algeciras han detenido a un ciudadano belga cuando desembarcaba con su vehículo procedente del puerto de Ceuta y se disponía a cruzar la zona de cabotaje. Los agentes intervinieron 152 kilos de cachís ocultos en el doble fondo del techo de la furgoneta. Según fuentes de la Benemérita, el ahora detenido único ocupante del vehículo y que trabajaba con escaso equipaje, levantó las sospechas de los guardias civiles del resguardo fiscal que valoraron igualmente su nerviosismo ante las preguntas de los actuantes. Así, después de una laboriosa inspección del vehículo, una furgoneta Peugeot Boxer, los guardias civiles localizaron lo que parecía ser una modificación del techo que había sido suplementado para practicar una zona de carga oculta a la vista. Durante la inspección, que se prolongó durante más de una hora, los agentes tuvieron que utilizar herramientas eléctricas para cortar metal y poder acceder al habitáculo, localizándose en su interior 160 envoltorios de resina de cachís que arrojaron un peso total de 152 kilos. Según ha indicado la Guardia Civil, la insistencia de los perros detectores de droga del Servicio Cinológico fue fundamental para perseverar en esa búsqueda, ya que marcaban de forma pertinaz la presencia de drogas en un habitáculo que a simple vista no levantaba sospechas. Y la policía busca a un conductor que se ha dado a la fuga después de que sobre la una vez a tarde haya chocado el vehículo que conducía con otro vehículo que circulaba por la calle Navarra, en la zona de La Piñera. Los agentes de la policía local que advirtieron de su presencia al conductor ha localizado droga alrededor de unos 60 kilos de cachís en el interior del vehículo siniestrado. Según fuentes policiales, y hasta el cierre de este informativo, los agentes trabajan en la búsqueda del citado individuo. El Ayuntamiento de Valqueciras ha realizado una valoración positiva en lo que a seguridad ciudadana se refiere del desarrollo del primer tramo de las fiestas navideñas centrado en las jornadas de Nochebuena y Navidad. Tanto el 24 como el 25 funcionaron a la perfección los dispositivos municipales desplegados a tal efecto y que tuvieron una especial relevancia en el Llano Amarillo, zona de concentración de centenares de jóvenes en el centro de la ciudad. En lo que se refiere a la policía local, el teniente alcalde de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, explica que tanto el operativo desplegado que fue visible para la ciudadanía como las medidas preventivas puestas en marcha llevaron a que la tarde del 24 fuese muy tranquila, sin incidencias reseñables, ya que en el Llano solo fue necesario atender a dos chicas con intoxicaciones etílicas. Dentro de esa prevención se detectó que en uno de los establecimientos comerciales cercanos al Llano Amarillo se estaba vendiendo alcohol a menores de edad, por lo que los policías actuaron rápidamente denunciando a su titular e interviniendo 320 botellas de distintas bebidas alcohólicas. Bueno, pues desde el Ayuntamiento y desde la Delegación de Seguridad Ciudadana hacemos una valoración muy positiva de los días que llevamos de fiestas navideñas, en concreto de la tarde-noche del día 24. La verdad es que hubo un dispositivo de seguridad muy importante donde la policía local trabajó intensamente, muy coordinada y con un gran número de efectivos en nuestra calle que se pudo apreciar por parte de todos los ciudadanos. Asimismo, en ese paquete de medidas se encontraban los controles de alcoholemia realizados durante la tarde del lunes, que evitaron la circulación de conductores que hubiesen bebido. El primer teniente de alcalde destaca, además, que durante el resto de la tarde lo que hubo en Algeciras fue mucho ambiente festivo, con miles de personas en la calle, sin que por la noche hubiese incidencias que destacar. El conductor responsable del choque se dio a la fuga, tras abandonar su propio turismo, pero fue localizado posteriormente por la policía local, causando únicamente daños materiales. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha dado luz verde a la aprobación del plan director Algeciras Smart City. Así, se ha dado el visto bueno al documento, que recoge tanto el análisis, los resultados y el plan de acción para la puesta en marcha del proyecto que encauzará a Algeciras a convertirse en un modelo de ciudad Smart, gracias a la financiación que es conseguida gracias a los fondos europeos obtenidos mediante la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado. Dicho plan, que ha sido elaborado por la empresa Deloitte, recoge por un lado el análisis de la ciudad de Algeciras, así como el estudio mediante la matriz DAFO y CAME, donde se valoran las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que presenta la ciudad de cara a la puesta en marcha de este proyecto en un corto, largo plazo, donde se va avanzando de manera importante en muchos de los aspectos que este plan director recoge, como es en el ámbito de la implantación de la administración electrónica en el Ayuntamiento de Algeciras. También se recogen conclusiones, objetivos y plan de acción que debe seguir la ciudad para convertirse en un modelo de ciudad Smart. El alcalde ha recordado que este proyecto permitirá afrontar un enorme y fuerte cambio a nivel organizativo, tecnológico, económico y social de Algeciras mediante un trabajo transversal que será el verdadero paso de gigante para la Algeciras Capital. La gerente alcalde y consejera delegada de Malgesa, Eva Pajares, supervisó la actuación que se ha llevado a cabo en la conocida Rotonda del Varadero, donde se ha puesto en funcionamiento la fuente central tras la reparación integral que el Ayuntamiento de Algeciras ha realizado para su puesta en valor. El proyecto ha contado con un presupuesto de 64.390 euros. La actuación se incluye dentro del plan de recuperación integral de las fuentes de Algeciras, con el que ya se ha acometido la fuente del Milenio y la de la Bajadilla. Solo falta por acometer los trabajos de restauración y mejora de la fuente de la Avemaría. La fuente recién restaurada posee una bomba sumergible que genera una cascada a través de la abertura de la torreta, además de una veintena de toberas. Los vasos de la fuente han sido reparados y tratados con productos impermeabilizantes, mientras que la torre que lleva a la letanía Algeciras y donde se genera la cascada de agua ha sido debidamente sellada. Asimismo, se ha llevado a cabo la reposición de las luminarias de los distintos chorros que forman la fuente, recuperando de esta manera el diseño original. También se ha instalado un nuevo cuadro eléctrico, un anemómetro para el control de derramo, como es en caso de fuertes vientos y un sistema de llenado automático para mantener de forma constante el nivel de agua en la fuente. Lleva mucho tiempo sin funcionar y hemos reparado la fuente, la hemos pintado, hemos adecentado la depuración del agua y también le hemos puesto toda la iluminación, le hemos renovado toda la iluminación para que luzca en todo su esplendor, tanto de día como de noche. También se ha construido un nuevo monolito para las instalaciones del sistema de cloración del agua, tal y como exigen las competencias sanitarias. Y ya es oficial que la popular algecereña Pilar Pintor es parlamentaria andaluza por su formación en el Parlamento de Andalucía, así lo recoge hoy en el Bosque Alboletín Oficial de la Junta de Andalucía. Así, en la relación de diputados proclamados electos por la provincia de Cádiz, figuran por el Partido Popular Ana María Mestre, Alfonso Candón y María Pilar Pintor Alonso. Por el Partido Socialista en la provincia son electos Manuel Jiménez Barrios, Araceli Maese, Juan María Cornejo y Noelia Ruiz Castro. En cuanto a ciudadanos, como diputados figuran Sergio Romero, María del Carmen Martínez y Juan de Dios Sánchez. Dos campos jibaltareños son parlamentarias por Adelante Andalucía. Junto a José Ignacio García, Ángela Aguilera e Inmaculada Nieto. Finalmente habrá dos representantes de Vox por Cádiz. Los ya diputados, Ángela María Mulas y Manuel Gavira. El bordo de Navidad ha dejado este año 1.600.000 euros en Algeciras. Las administraciones de Carrefour y el Corte Inglés han vendido dos décimos de cada una del 3.347, agraciado con 400.000 euros al décimo. Los responsables de ambos puntos de venta han celebrado el hecho de que el número primero saliese de sus establecimientos, aunque los afortunados no se dejaron ver por allí el día del sorteo. La suerte este año no ha pasado de largo por Algeciras. El 22 de diciembre, día del famoso sorteo de la Lotería de Navidad, la fortuna quiso también dejar un pellizco en la ciudad, donde se repartieron 1.600.000 euros del gordo. El 0.3347, un número que no olvidarán los agraciados, pero tampoco quienes los han vendido. Dos décimos salieron de la administración del Corte Inglés y otros dos de la de Carrefour. Allí vivieron una auténtica fiesta nada más conocer la noticia. Las dos responsables de este punto de venta estaban eufóricas. Sara Jiménez es una de ellas y en la mañana del sábado sentí una gran emoción por haber vendido dos décimos, premiados con 400.000 euros cada uno. Esto es un punto mixto, entonces nosotros la lotería que vendemos es de máquina, entonces no sabemos qué lotería vamos a vender, no sabemos, vendemos números, muchos números, pero no sabemos exactamente los números que has vendido y hemos vendido dos números del gordo, dos del gordo gordo. Entonces estamos súper contentas, súper nerviosas, como veréis, que estoy súper emocionada, que parece que me ha tocado a mí, que no me lo puedo creer, de verdad, porque es que es el gordo de Navidad, que no es que tú digas, has dado 60.000, no, es que hemos dado 400.000 euros, dos, 800.000 euros. Estoy súper, súper emocionada, de verdad. El gordo gordo, como decía Sara, se mereció una celebración por todo lo alto, con champán incluido. Eso sí, sin los afortunados. La lotería se puede comprar a partir de agosto, entonces también en verano hay mucho turismo, entonces no sabemos exactamente a quién le habremos vendido el número, pero que también esto es una barriada, somos como familia, en realidad con los clientes fijo diariamente somos como familia, entonces no sé exactamente, ya nos lo contarán. Mantienen la esperanza de que el dinero se haya quedado en la barriada, en la que, como en el resto de Algeciras, ya no se hablaba de otra cosa. También conocía a José Manuel Reguera a la persona o personas a las que les vendió los dos décimos que él también despachó por máquina en su administración del Corte Inglés. La verdad, pues no sé a quién habrá sido ni el día que ha salido de la máquina, porque podría haber salido ayer como desde agosto que se está vendiendo la lotería de Navidad. Hoy todo eran felicitaciones para José Manuel en su administración, la número 10 de la ciudad. Esto me sirve para vender más el próximo año, mi hija que ha sido la que está dándome la emoción de que me va a hacer abuelo para Reyes, si Dios quiere, y esperando de que se vendan mucho más en esta fiesta, en Reyes, a ver si damos el primer premio también, que el año pasado se dio también. Más ventas, pero sobre todo más premios, es lo que desean estas administraciones que hacen propia la felicidad y alegría de sus clientes. Y la asociación de la pequeña y mediana empresa de Algeciras participa en la campaña provincial Comercios con Corazón, que pone en marcha la Federación de Comercio de la provincia de Cádiz, FEDECO. Entre sus objetivos está promocionar los centros comerciales urbanos y fomentar el consumo en entornos locales. Comercios con Corazón es un juego de puntuación de los establecimientos participantes que utilizará Corazones como medida de satisfacción de los clientes y establece premios a los comercios de manera global o por sectores. El objetivo de esta iniciativa es ofrecer a las diferentes asociaciones de comerciantes integradas en FEDECO las herramientas digitales oportunas para que sus asociados tengan la mayor visibilidad posible en el mundo digital, promocionar los centros comerciales urbanos en las localidades con socios, caso de Algeciras, publicitar los sectores que conforman estas concentraciones comerciales, fomentar el consumo en estos entornos y establecer colaboraciones con los ayuntamientos e incentivar las ventas. Comercios con Corazón es un juego de puntuación de los establecimientos participantes que utiliza Corazones como medida de satisfacción de los clientes y establece premios a los comercios de manera global o por sectores. La puntuación se hace con Corazones de manera que cada semana se puede establecer cuál ha sido el comercio con corazón ganador. A su vez, cada asociación o comercio participante puede poner en marcha las estrategias que considere oportunas para fomentar la votación de sus clientes a través de regalos, ofertas, acciones de fidelización, etc. Semanalmente FEDECO dará los resultados del comercio ganador por localidad y entregándose un diploma o identificador certificando así su premio. Al finalizar la campaña se establecerá un ganador provincial en un evento de entrega de premios. La campaña está vigente hasta finales de enero de 2019, aunque su plataforma online www.comerciosconcorazón.com podrá seguirse usándose con posterioridad para sucesivas campañas de FEDECO. Esta web, accesible desde cualquier dispositivo, permite a los consumidores puntuar a los diferentes establecimientos en función del cariño o amabilidad en el trato, así como la experiencia del cliente. Los comercios pueden darse de alta en la campaña o ser incorporados por las propias asociaciones. Comercios con corazón cuenta con la colaboración de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía. El guitarrista y compositor José Manuel León y la cantaora y bailadora Alicia Carrasco, componentes de la Asociación Cultural Serimusa, han presentado al alcalde José Nación Andalucía y a la teniente alcalde delegada de Cultura Pilar Pintor dos proyectos sobre flamenco en nuestra tierra y vinculados al genio de la guitarra Paco Belucía. Los artistas han solicitado a los mandatarios municipales su colaboración para difundirlos a nivel provincial y local. La Andalucía y Pintor acogieron con satisfacción ambos proyectos y han anunciado que tendrán un papel excelar en la próxima edición del Encuentro Internacional de Guitarra Paco Belucía. También destacaron que José Manuel León es profesor de guitarra flamenca en la Escuela Municipal José María Sánchez Verdú, disciplina que no se imparte en el conservatorio. Pintor aseguró que se trata de dos grandes artistas que están llevando el nombre de Alqueciras a lo grande por toda España y el extranjero y que han presentado dos proyectos muy interesantes que están funcionando muy bien en los circuitos de la Junta de Andalucía. La delegada se refirió al proyecto Alqueciras después de Paco, en el que José Manuel León ha sido capaz de reunir esa forma de tocar la guitarra que dejó Paco Belucía y que será uno de los actos estrellas del próximo Encuentro Internacional. León explicó que efectivamente había tratado de reunir a guitarristas de la tierra o descendientes de ella, que tengan algo que contar de manera solista, aportando un tema propio y unirlo todo en un disco con el que hacer un homenaje a Paco Belucía recogiendo el impacto que ha dejado el maestro en todos los guitarristas. El disco está actualmente en grabación y se espera que pueda ser presentado en 2019. Alicia Carrasco manifestó que el otro proyecto ya ejecutado se titula Los Bienes de la Tierra y es el segundo trabajo de la colección Mujer Clórica que ha llevado a cabo la asociación Sirimusa. Se trata de un homenaje al sentir popular de los cantaores de la etapa preluciana, es decir, de aquellos a los que acompañó el padre de Paco Belucía y a los artistas de esa época de nuestra tierra, como Tío Mollino, Corruco, Pepe el Sevillano y un largo etcétera. Un trabajo que parte del cariño y respeto hacia los que también son fuente de inspiración manifestó el artista. A los proyectos se han llevado a unas jornadas flamencas celebradas en Burgos y a un festival en Francia que se dedica a Algeciras y a Paco Belucía. Y la Belegación de Juventud ha convocado el concurso para elegir el que será el carter anunciador del próximo Salón del Manga que se celebrará en los días 6 y 7 de abril de 2019 en el Centro Cívico Doctor Ventura. En este certamen podrán participar todas aquellas personas que lo deseen a título individual o colectivo. Es necesario cumplir una serie de requisitos como son que las obras estén presentadas a color, deben ser de creación propia, originales e inéditas, habrán de girar en torno al manga, la cultura anime, los videojuegos o el cómics y puede utilizar cualquier técnica, aunque es preferible la digital. Solo se podrá presentar una obra por participante en formato vertical y con unas dimensiones de 297 milímetros de ancho por 420 de alto. La obra, junto con los datos personales del autor, nombre, apellidos, edad, número de teléfono y dirección de e-mail de contacto, debe ser remitida a la dirección de correo electrónico algecirasmanga.hotmail.com antes de las 3 de la tarde del 31 de enero. De entre todos los trabajos participantes se realizará una selección que será expuesta en el Salón del Manga. El ganador del concurso recibirá un cheque regalo, la posibilidad de instalar un stand gratuito en el Salón y un premio sorpresa. El Algeciras Cruz de Fútbol ha caído derrotado ese domingo por 2 a 0 en el San Rafael de los Barrios, en un partido donde mereció más, pero en el que de nuevo la falta de puntería especialmente en la primera mitad les privó de sacar algo positivo de este duelo de rivalidad comarcal. Con la novedad de Borja Vicente en el once inicial, los de Javier Viso trataron de salir con más balón que su rival, que esperaba atrás sin muchos agobios, pero que serían los primeros en acercarse en el área rival. Guti intentó un disparo en el minuto ocho que Romero ataja sin problemas. Los albirrojos se hacían con el control de la posesión y buscaban llegar con más cabeza a la portería local. La primera llegada se produjo en el 17 cuando Antonio Sánchez metió la pierna en una falta botada por Pipo, pero Zamora evita el gol lanzándose abajo. El juego era duro, con los de casa yendo al límite, pero pese a ello fue el cuadro algecirista el que acaba más entero el primer tiempo. Zafra estuvo a punto de plantarse delante de Zamora en el 31 y poco más tarde Antoñito se quedó solo después de robar una pelota, pero tardó demasiado para poder golpear sobre la portería y acabó perdiendo el esférico. El Algeciras era mejor sobre la hierba del San Rafael y tuvo otra ocasión más en el minuto 42, pero fue en vano porque Antonio Sánchez rozó el gol en un intento cruzado que no entró por muy poco. En la reanudación el guión siguió siendo similar. La unión esperaba atrás y el Algeciras proponía, pero en el único fallo en el medio llegó el gol de los de casa. Corría el 57 de juego cuando Alan se marcha en solitario y tras quebrar a dos contrarios cruza el balón lejos del alcance de Romero. Demasiado premio para los locales que se encerraron tras el 1-0 y ahí se le vino el mundo encima a los de Viso. Ni los cambios del banquillo ni la intención de los de la amenaza dio sus frutos en una media hora final con más intención que ocasiones y en los que para más Inri hubo que lamentar la lesión de Antonio Sánchez, que tuvo que retirarse del campo en camilla tras un pinchazo en el isquiotibal. El equipo barreño con un Algeciras volcado marcó el segundo para que la fiesta gualdiverde fuera total dentro y fuera del campo. Tras este resultado en el San Rafael, la Junta Directiva de la Algeciras reunida con carácter de urgencia decidió cesar a Javier Viso como primer entrenador de la entidad. Con su presidente Ricardo Alfonso Álvarez a la cabeza, la entidad cree que debe darse un cambio en la dinámica deportiva que dé lugar a mejores resultados. El club ha querido agradecer su dedicación y esfuerzo a lo largo de estos meses. Provisionalmente se hace cargo del equipo el hasta ahora secretario técnico José Manuel Jiménez Máñez. Y en Ardín, UD Algeciras venció en el último partido del año por 96 a 66 al Lega V San Fernando, tercer clasificado en el grupo DB de la Liga EVAM. De esta forma el equipo algecereño cierra el 2018 imbatido con 12 victorias de 12 partidos jugados. En todo momento UDA mantuvo su ventaja en el marcador que en algunos instantes llegó a rozar los 40 puntos aunque al término del encuentro la diferencia era de 30. El mejor del partido fue Miki Ortega que anotó 29 puntos con 5 triples, 5 asistencias y 6 rebotes y una valoración de 35. Tras él, Andrew Kelly que tuvo una valoración de 34 con 18 puntos, 15 rebotes y 7 asistencias. Del equipo de la isla el mejor fue Jesús Remesal con una valoración de 23 y 21 puntos seguido de Jesús Alejandro con una valoración de 13. En algunos instantes del partido este se tornó tosco con protestas del público hacia el equipo arbitral aunque en líneas generales lo que sí se pudo ver fue un excelente partido de baloncesto sin jugadas meritorias y espectaculares pero fundamentalmente con buen juego de los de casa. La verdad que estamos trabajando bien y hoy era un partido muy complicado porque Sinvi además de que hace tiene un buen equipo este año ha continuado con la plantilla prácticamente que tenía de la temporada pasada se ha reforzado puntualmente y muy bien y entonces era complicado un partido difícil porque ellos cuando entran en ritmo de juego cuando son capaces de tirar con comodidad pues bueno ponen las cosas difíciles pero yo creo que hemos hecho una buena defensa en líneas generales salvo momentos que nos hemos despistado y en ataque hemos aprovechado esa brilla antes del primer cuarto para poder ganar. El jugador norteamericano Cris Manoli ha comunicado que abandona por motivos personales la disciplina de la enel drink Udea. Cris Manoli al héroe norteamericano de 26 años y 1,97 de altura se incorporó a las filas angestineñas a finales de este verano procedente del baloncesto venta de baños y ha disputado los 12 partidos de liga jugados por su hasta ahora equipo. Manoli se ha jugado 294 minutos con una media de 24 minutos por partido logrando 163 puntos, una media de 13 puntos por partido. La valoración total del jugador de esos 12 partidos ha sido de 161, un 13 con 4 de media. Se espera la llegada de un nuevo jugador en los próximos días que supla la ausencia del norteamericano. Y el colomer dental Algeciras sufrió una nueva derrota en casa tras caer por 22 a 28 ante el balonmano Montequinto, partido correspondiente a la decimocuarta jornada de la Primera División Nacional. Duelo de rivales en horas bajas que se presentaba en la tarde del sábado en la pista algecireña, donde el Montequinto comenzó a liderar el marcador tras unos primeros minutos de igualada. Los sevillanos levantarían una renta de entre 4 y 5 goles que administrarían durante gran parte de este periodo para llegar al descanso con un 11-15 en el luminoso. Los de Chano no conseguían acertar de cara a la meta rival durante el segundo tiempo. Las intentonas eran erróneas y a pesar de jugar con más corazón que cabeza, los visitantes seguían ampliando la distancia que llegaría a ser de hasta 9 goles. Solo un último empujón de los locales recortaría el marcador llegando al final del partido con 22-28 que hacía volar los puntos para Montequinto. Cuarta derrota consecutiva de los algecireños para cerrar el año, que no volverán a competir hasta el fin de semana del 12 y 13 de enero en el que visitarán al balonmano Triana. Gran mañana de Waterpolo, lo que se ha vivido en el pabellón cubierto de Ciudad Algeciras en la que el Elyman El Gesa se ha impuesto en su encuentro al Jerez, permaneciendo una semana más primero en la clasificación e invicto. El equipo jerezano se ha presentado en la piscina algecereña con muchas pretensiones de desbancar al equipo algecereño en su imbatibilidad y durante los primeros cuartos del encuentro incluso han creído que podrían ganar el partido ya solo con un cuarto por delante. El equipo de Rosel ha subido el ritmo desbaratando la defensa del equipo jerezano que veía como los locales se marchaban en el marcador sin poder hacer nada para detenerlos encajando. Un resultado final de 14 goles a 8. Y eso es todo de momento. Gracias como siempre por habernos acompañado y que pasen un feliz día. Gracias por ver el video.